Mi libertad, mi libertad, mi libertad, hace muchos años de que sucedió, y en ese momento la batalla que me ganó, todos se han sentado hacia la puerta y más, que es una casita para tu casa, la libertad, 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 libertad. Mi libertad, mi libertad, mi libertad, tenemos 16, y para tu vida, mi libertad, mi libertad. La libertad, mi libertad, mi libertad. Gracias.